Una de las familias más queridas del espectáculo sin duda alguna es la de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, pues en más de una ocasión han presumido sus integrantes. Esta vez los protagonistas fueron los gemelos Manuel y Daniel quienes aparecieron en una fotografía compartida por su madre cuando apenas eran unos bebés. Con más de 76.000 likes los orgullosos padres aparecen cargando a los pequeños quienes son toda una sensación por su ternura y gran parecido a los famosos. Bendiciones son esposos ejemplares. ¡Qué belleza sus hijos les quedan! De 10. ¡Bellos todos, amiga! ¡Los quiero! Punto. Cabe mencionar que la pareja se encuentra alejada del medios del espectáculo pues Eduardo se dedicó al mundo de la política, y Gaitán se ha dedicado a sus hijos. En esta nota, Eduardo Capetillo vive Gaitán. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!